Esta noche se escribe una nueva historia Para que te vienes, mi agua de ruda Para que te quieren, todos los varones Para que te lamen, todos los chibolos Todos los domingos, ibas a la misa Te confesabas, todos tus pecados Pero me pregunto, Señor de los cielos Puedes perdonarnos, este mujer llegó Oye, Rolly, dime perdonadita Yo me pregunto, ¿qué cosa? Habrá perdón para estos mujer llegó ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Están bendecidos por la cervecita Si no, pregúntenle a Luzo Mamari ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goza! ¡Baila que venga! ¡Una noche! ¡Cántalo! ¡Y gózalo! ¿Tú lo amas que tienes? ¿Qué tengo? Tanto he besado ¡Mentira! ¿Cuerpo que tienes? Tanto he gozado ¡Mirena! Debes ser y gozar ¡Gosa! Hasta muy cansado Ahora estoy buscando ¿A quién? Otra mejor que tú ¡Ay si tú me quieres! ¡Dame un abrazo! ¡Ay si tú me amas! ¡Te amo! ¡Dame un besito! ¡Pero que sí! ¡Me quieres de lejos! ¡Puesito por un lado! ¡Carico! ¡Como un pajarito! ¡Una servanita! ¡Y con bastante aprecio! ¡Para la madrecita Grifina Tungui! ¡Con cariño! ¡Mariana Huerta! ¡Toda la bombilla por San Pablo! ¡Una cervecita! ¡Otra cervecita! ¡Marujita Cabo Antico! ¡Y los súper canaderos! ¡Oye, Bill, Tom Soto! ¡Pica Barras! ¡Pironice! ¡Y Álvaro Gisbe! Todas las mujeres son muy interesadas ¡Mentira! ¡Mira la cara! ¡Así es! ¡Es nuestro bolsillo! ¡Así tienes plata! ¡Por cuánto! ¡Pámonos de bici! ¡Si no tienes nada! ¡Qué cosa! ¡Pues no bailes nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo te viste! ¡Todo a la moda! ¡Te he hecho el perfume! ¡Sí! ¡Sales de la calle! ¡Claro que sí! ¡Pero tu bolsillo! ¿Qué pasó? ¡Por si no es silbando! ¡Mentira! ¡Hasta tu pasaje! ¡Yo te he pagado! ¡Mentira! ¡Esta noche! ¡Bailaremos! ¡Esta noche! ¡Bailaremos! ¡Esta noche! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡O te vas a poner picón! ¡Bailaremos! 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 ¡Qué lindo está! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Con su carita en la mano! ¡Con su carita en la mano! ¡Con su carita en la mano! ¡Y su brazo lleno! ¡Qué bonito! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sacando! ¡Oye, Luzo, llegaron los aliquipenos! ¡Los caneros residentes!